Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby, gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy traigo una reseña para una chica que me la solicitó ya varias veces, se llama Yolanda Alcaraz, ¿Alcaraz? ¿Alcaraz? No me acuerdo. Es sobre la fragancia de Lacoste, es el Lacoste Eusensuel de Lacoste. Es esta fotillita oscura, es azul marino, no es negro, parece negro, pero es azul marino. Es preciosa, me gusta su atomizador dorado, es un dorado mate, como vintage, muy bonito. Trae aquí una cintilla también como de tela o como de hilo dorada y el lagarto típico. Esta presentación es de 30 mililitros, sé que la mediana y la grande traen aparte colgando como una medallita dorada, esta no la tiene, aún así la botella me parece preciosa. Esta yo la conseguí hace como un año en un lote de creo que dos o tres fragancias que le compré a una chica de un grupo de Facebook. Me gustó bastante, es una fragancia floral gourmand. No sé cuál es su clasificación, pero para mí esta es una fragancia floral gourmand. Que cuando recién los prayas huele un poquito a, como a grosellas, como frutos, frutos del bosque, como moras, grosellas, algo así. Dulces, pero no muy ácidas. Tiene un poquitito de pimienta rosa, nada picante, nada estridente. Huele a rosas y nougat. El nougat es un postre que se le llama también turrón, que está hecho a base creo que de almendras tostadas y azúcar y demás. Huele delicioso. Ese bendito nougat se utiliza también para crear un postre americano, un chocolate, no sé de qué marca es, pero es el Tres Mosqueteros, que es un empaque plateado con letras rojas y blancas. No sé de qué marca es, creo que es de Mars, algo así. No sé, es un chocolate, que se llama Tres Mosqueteros. Y por dentro trae como una pasta, como un mousse de chocolate, que es un nougat, que huele a esto. Bueno, o esto huele a eso, no sé. Me parece delicioso. Es como un mousse chocolatoso cremoso de almendras, como esponjocito, como muy dulce, no sé, súper rico. Esa fragancia huele mucho a flores también. Huele mucho a rosas y huele a dulce nougat y algo de ámbar. Entonces es dulce, es gourmand, es comestible, pero no es escandalosa, no es invasiva, no es estridente. Es muy, como que muy íntima, muy personal. Yo uso alrededor de cuatro atomizaciones de esto y rinde todo el día súper bien. Todo el mundo lo nota y lo nota positivamente. Es decir, el qué rico hueles y no el alguien se echó el 20. Huele delicioso. Es floral. Me gusta mucho cómo funciona en invierno. En invierno, frío, en lluvia. Ahorita está lloviendo, es ideal. Ese clima frío, húmedo. Frío, frío. De ese frío que cala los huesos. Huele delicioso. Es como taparte con una cobijita. No sé, de esas fragancias que te dan calor. No sé cómo funciona en verano. No la he usado en climas muy cálidos porque no me gusta. Pero en climas fríos es exquisita. Les digo, es un floral dulce muy rico. Yo de esta marca solo conozco como tres fragancias. Pero me gusta nada más esta. Y el Lacoste Pau Femme, que es uno cuadrado largo. Creo que es el clásico. Y está descontinuado. Entonces, sé que este es un flanker de uno blanco que sacaron primero. Ese no lo he podido oler, pero este es delicioso. Me quedo con esta versión. Es rosas y es nougat y ámbar. Es súper rico, súper fácil de llevar. Súper llevadero. Es como sexy, como elegante. Disculpen los aviones. Vivo en una zona cercana a un aeropuerto. Ya se fue. Entonces les digo, es una fragancia deliciosa. Es muy fácil de llevar. Es un dulce elegante. No es un dulce infantil, ni un dulce de fiesta. Sino de elegancia de mujer. Me gusta mucho. Es una fragancia que me gusta mucho usar. Quiero conseguirla en su botella grande, porque la verdad me gusta mucho. No la acabo, porque como tengo muy poquito, trato de cuidar estos líquidos cuando son muy poquitos, esperando conseguir la botella más grande para ya sí darles uso como va. Pero es una gran adquisición. Si tienen la oportunidad de probarla, sí la recomiendo mucho. Es muy rico. Si gustas de los perfumes dulces y florales, porque sí, las notas florales también son muy predominantes, pero muy bien mezcladas con el ámbar. Es como una muy, muy rica fragancia. La botella me parece preciosa. Es fácil de llevar en la bolsa. Yo no lo hago, pero igual. Es muy fácil de llevar. Esto está hecha en... No alcanzo a leer. Por la luz. Pero no es hecha en Francia. Made in UK. Ah, es uno de Parfum. No me había fijado eso. Pensé que era uno de Toilette. No, es uno de Parfum. Bueno, esta fragancia es deliciosa. Espero que les haya gustado. Yolanda, lamento haberme tardado tanto. La verdad es que ha sido una semana muy pesada. Ni siquiera iba a grabar, pero tenía presente que ya me habías pedido varias veces esta reseña. Y pues, espero que te guste. Y nos vemos para la próxima. Chao.